Hola, hola chicos, yo soy Heidi y este es mi canal Hoy veo como un video así que les debía, demasiado Es la suscripción mensual que yo hago de esta cajita Boxing Channel Y de verdad que me llegó un poco tarde este mes Pero no importa, ya estoy clara, ya he utilizado todos los productos Y les voy a dar mi humilde opinión de cómo llegó este mes Chicos, no se olviden de suscribirse aquí abajo en el botoncito rojo Darle click a la campanita para que les llegue todas las notificaciones Y darle me gusta a este video si te gustó Así que ahora sí, sin más nada que decir, empecemos Este mes la cajita era como inspirada en el Caribe Dice Caribbean Queen Y con los colores así muy llamativos Rojo, amarillo, verde, aquí están las hojitas Como siempre esto te dice la descripción de cada producto y cuánto cuesta Así que empecemos con lo que trae esta cajita del mes de junio Lo primero que utilicé fueron estas brochitas de acá De la marca Luxie Esta primera voy a estar dejando el video aquí abajo La utilicé para esta parte Para difuminar un poco el corrector Y de verdad que sí lo hizo Pero me gusta más utilizar la esponjita Es mucho más rápida Y el acabado es mucho mejor Yo a esta la estuve que estar utilizando como No sé, 10 minutos, algo así Y de verdad que No sé, creo que la ocuparía mejor Creo que para colocar la base O No sé, quizás utilizarla en estas zonas de acá Pero como tal Una brocha de base No es porque la boca es muy pequeña Como para utilizarla así Con la base También traía una brocha Para lo que era el iluminador Con esta formita aquí Como un poco ovalada De verdad todas son súper suavecitas Y me encantó así El color Muy linda la brocha Me gustó Me gustó como Como aplicó el iluminador Lo voy a estar colocando acá abajo Y la tercera Pero no menos importante Es la brocha que traía para el polvo Yo la utilicé Creo que para sellar un poco La base Y el corrector De verdad que la calidad La sentí buena Pero al aplicarme Las tres cosas El polvo El corrector Y el iluminador Sentí que las brochas No eran muy firmes Por lo cual se me dificultaba Trabajar el producto Así que creo que Si las voy a utilizar Porque de verdad que mis brochas Las ensucio mucho Pero no son que si Mis preferidas De las que tengo Pero para alguien Que de verdad no tenga Ninguna brocha Ir experimentando Ir utilizando brochas Ir aprendiendo Cómo utilizar las brochas Está súper bien Y que una suscripción De 21 dólares Te traiga Tres brochas grandes Está demasiado bien Lo que utilicé Fue esta cremita Que se llama Boom Boom Cream De la marca Sol de Janeiro Y cuesta 10 dólares Y cuesta 10 dólares Yo de verdad No soy muy amiga De utilizar cremas Esta dice Que es para el cuerpo Body cream Y de verdad que Huele súper bien La utilicé Que sí En el cuello De verdad Que no me ilusione Por este producto Porque no utilizo Tantas cremas A lo mejor Alguien que ame Las cremas Dice Ok Sí huele súper bien Y le encanta Pero para mí O sea Normal pasó Lo tercero Que les voy a estar mostrando Es esta paleta De la marca Alamar Y esta es La Reina del Caribe Volumen 1 Yo vi por su Instagram Que es una marca nueva Así que Está súper bien Está promocionando Su paleta Y que de verdad Combina muy bien Con la temática De la cajita Este mes Por los colores Súper tropicales O sea A simple vista Verla Es Muy linda Los colores Pigmentan Muchísimo Amé este azul Es demasiado lindo Y de verdad Que trabajar Las sombras Que tienen Brillito Pues no tuve Ningún problema Con ellas Trabajé también Con la Coco Taxi No tuve ningún problema Súper bien Pero Tuve un problema Con esta Con cafecito Que les voy a estar Dejando el video A lo mejor Esa partecita Por acá Que cuando me la fui A colocar Con la brocha Se me hizo así como El manchón Sentí que me estaba Dejando el maquillaje Con esta sombra Entonces tuve que Hacer uso De la Tropico Para que no se notara Tanto el desastre En el ojo En general De verdad Está súper bien Esta cuesta 28 dólares Lo que sí es que no la probé Con Fix Blux Si se ve Este es con Fix Blux Y este Sin Fix Blux Así que con Fix Blux O sin Fix Blux Los que tienen brillito Pigmentan súper bien Y están Están bien lindos Lo cuarto Que trajo Fue un labial de Ofra Yo había visto mucho Esta marca por Instagram Así que me emocioné muchísimo Al ver que Esta cajita Traía un producto de Ofra Y me encantó El labial No es de alta duración Ya lo probé Como Tres veces Pero igual Pigmenta muy bien Es suavecito No es pegajoso El olor Creo que también es bueno Si El olor es chévere El color Está muy muy lindo Y este dice Que cuesta 21 dólares O sea que está Súper bien Que Ya con esto Se paga la caja Lo más importante Es este Lápiz de ojo Que de verdad Tú lo ves a simple vista Y como que Es bastante Fuerte el color Y sí Pinta bastante Pero en el ojo Nada que ver No No pinta casi De la marca John de Blue Dice que cuesta 5 dólares Barato sale cara No de verdad Este no Como que no Lo último Pero no menos importante De la marca De Pattington Son unas pestañas Postizas Que vienen En esta cajita Muy linda Muy cuchi Y dice Que cuestan 28 dólares Así que está Súper bien Yo las traía Puestas Y me las acabo De quitar Y es muy cool Que lo hayan Añadido A la cajita Del mes de junio Los productos Que más me gustaron Del mes de junio Obviamente La paleta Y el labial De Ofra Fueron mis preferidos Así que chicos Esto es todo Por hoy Fue así como Más rápido Más dinámico Rápido decirles Lo que Lo que vi Lo que me gustó Lo que no me gustó Lo que sí Lo que no Así que chicos No olviden Suscribirse Darle click A la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Nos vemos El próximo jueves Chao